¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venid aquí, ya! ¡Venid aquí, ya! ¡No eres malo! ¡No puedes con todos! Bueno, a ver. Me cuida con muchos. ¿Por qué no se muere? Buenas noches, cabullo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oh me cago en dios se me olvidaba que la inteligencia artificial de este juego es bastante mejor fue un desastre pero no dejé ningún cabo suelto ninguno ninguno se han rendido? no lo creo deben haber llamado a todo el cuerpo se está disparando y dispara mejor vamos Tommy píldelos eso intento vale la policia al menos si porque intentan hacerte el lío en GTA te siguen hasta el fin del mundo y ya ataco pudo pulo el tipo anda por alguna parte de North Park seguid buscando aparecerá bloqueo levantado confirmado los hemos perdido gracias a los me va a costar dios y ayuda olvidar este día de que lo digas vale arrestarlo el tipo anda por alguna parte de North Park seguid buscando aparecerá aparecerá no 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 que ha No, porque... El... El protagonista Vito es... Está en mi corazón. Deja por like. Tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es. Pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder... Es demasiado. Me lo dices o me lo cuentas. No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. Cielo Santo, Tommy. Acabo de confesar un tiroteo en una iglesia. Y eso solo es la punta del iceberg. Podría arrestarle ahora y pasaría lo que le queda de vida entre rejas. Puede. Si es que logra sacar el caso adelante. Pero no sabría nada de Morelo. Eh... Perdonad. Acabo de empezar el turno. ¿Qué van a tomar? Dos especiales del día. En más café. ¿Sabes? Mejor trae la cafetera. Vale. De perdidos al río. ¿Hubo alguna repercusión por lo de la iglesia? Lo raro es que no hubo ninguna. Pensé que saliera y juntó a alguien porque ni siquiera salió en los periódicos. Pasamos desapercibidos siete u ocho meses.